En esta mañana de hoy me encontraba la terminal de trenes de Santa Clara con destino a Palma Soriano, donde los allí presentes trabajadores de dicha terminal de trenes estaban desalojando a la persona para limpiar el lugar de la terminal de trenes. Dichas personas empezaron a protestar porque no querían salir de la terminal puesto que en ese mismo momento se encontraban queriendo sacar los bolestines con destino al tren de Santa Clara-Santiago de Cuba y estaban protestando. Como defensor de derechos humanos que me encontraba allí salí en defensa de lo allí presente y le reclamé sobre que limpiaran una parte y dejaran a la persona y después y posteriormente limpiaran otra y todo el mundo se quedaba ahí dentro de la terminal de trenes. Luego accedieron a la violencia sin yo haberle protestado contra mí y me agolpearon, me posaron. Ya empecé empezando yo a gritarle consignas como abajo de la dictadura, respeten al pueblo. Me arrastraron más de una cuadra y media donde se encontraba una cuarta unidad y me paquearon y me pelaron toda la nariz. Allí me dieron la razón ya después de haberme agolpeado y todo eso. Al darme la libertad de ese momento los policías y al darme la razón cuando llegué a la terminal de trenes, todo el pueblo me dijo allí. Nos mantuvimos aquí y no salimos. Y tuvieron que limpiar tanto nosotros ahí presentes. Les doy gracias a todas esas personas que estuvieron allí en la terminal de trenes por el orgullo que mantuvieron y por el valor que realizaron al no salir de allí y tanto yo allí presente en militares de la FAS que me dieron la razón.